Iniciamos en Estados Unidos, donde como en crónica de una muerte anunciada, el reconocido libro de Gabriel García Márquez se confirmó lo que era un secreto a voces. El gobierno estadounidense anunció la salida del secretario de Estado Rex Tillerson, quien sería destituido por Mike Pompeo, la propuesta del presidente Donald Trump para sustituirlo en el cargo. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, anunció que el presidente Trump le pidió la renuncia el secretario de Estado Rex Tillerson. Esta decisión tomó por sorpresa a Tillerson, quien no había hablado con el mandatario ni estaba al tanto de las razones por las cuales fue despedido. Además, dijo, tenía intenciones de quedarse en su cargo. El puesto de Tillerson ahora será ocupado por el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, Mike Pompeo. He trabajado con Mike Pompeo ahora por bastante tiempo. Tremenda energía, tremendo intelecto. Siempre estamos en la misma onda. La relación ha sido muy buena y eso es lo que necesito como secretario de Estado. Le deseo lo mejor a Rex Tillerson. Gina, por cierto, la conozco muy bien y he trabajado muy cerca con ella. Será la primera mujer directora de la CIA. Ella es una persona excepcional que he aprendido a conocer muy bien. He conocido muy bien a mucha gente en el último año y estoy realmente en un punto en el que nos estamos acercando a tener el gabinete y otras cosas que quiero. La destitución de Tillerson era un secreto a voces que se sabía desde el año pasado debido a los roces que mantenía con el presidente Trump. Debido a estas diferencias de opinión, Trump, Tillerson y la portavoz de la Casa Blanca debieron desmentir los rumores de la supuesta renuncia del secretario de Estado en distintas ocasiones en el 2017. La destitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos lo hace parte de la lista de los más de 35 funcionarios y consejeros que han sido despedidos o que han renunciado al gobierno de Trump. Michael Flynn, el ex asesor de seguridad del mandatario, salió de la Casa Blanca por haberle mentido al vicepresidente sobre sus encuentros con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergey Kislyak. Una vez fuera de su cargo, el FBI inició una investigación para determinar si el gobierno ruso interfirió en las elecciones presidenciales. Steve Bannon era el estratega en jefe de la administración Trump y consejero del mandatario. Sin embargo, sus críticas hacia miembros del gabinete y apariciones en los medios de comunicación le valieron su puesto y fue despedido. Una semana después de haber sido contratado, el empresario neoyorquino Anthony Scaramucci perdió su puesto como director de comunicaciones de la Casa Blanca luego de la entrada de John Kelly como jefe de gabinete. Hope Hicks sustituyó a Scaramucci como directora de comunicación para luego presentar su renuncia. Gary Cohn, el banquero liberal, también dejó su puesto debido a la idea del mandatario de implementar aranceles al acero. Como lo mencionaba el presidente Trump, Gina Haspel, la nueva directora de la CIA, es la primera mujer en liderar la agencia de inteligencia, un hito histórico que pone sobre sus manos la seguridad de la nación estadounidense. Ahora enlazamos vía Skype con Gonzalo Abarca, quien está en Washington, en Estados Unidos, y nos dará la oportunidad de conversar respecto a la salida del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. Hola Gonzalo, es un gusto saludarte. Un placer estar contigo, Alejandro, en CB24. Para empezar, dije salida, no dije despido, porque esa palabra se ha utilizado, pero la información a la que tuve acceso da la idea de una salida cordial, y aunque no se ha manejado como un despido, sino como una solicitud de renuncia, que al final puede ser lo mismo. Esto es casi cantinflesco, pero hace la situación confusa. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, Washington es conocido precisamente por ese juego de palabras. Ningún medio de comunicación está diciendo, efectivamente, que ha sido despedido, sino que se trata de una salida. Desde hace meses, Alejandro, te puedo confirmar que incluso aquí en la voz de América se ha hablado de esa salida de Tillerson, del Departamento de Estado. Recordemos que el Departamento de Estado en la sucesión de mando aquí en Estados Unidos sería el quinta, sería la quinta persona que podría ocupar la presidencia de Estados Unidos en caso de que el presidente no esté en la presidencia, no esté en la Casa Blanca. Él sería la quinta persona en la sucesión de mando. Ahora, el Departamento de Estado, obviamente, es uno, sino el más importante Departamento de Estados Unidos, presencia mundial que precisamente, Alejandro, está diciendo, Estados Unidos es una superpotencia. La forma en que Tillerson fue prácticamente, se anunció la salida de Tillerson, es lo que está causando conmoción aquí en la sala de redacción de la voz de América. Es lo único de lo que se habla, así como de los otros medios de comunicación, a través de un Twitter, el secretario de Estado, un miembro del gabinete del más alto nivel, se le comunica su salida a través del Twitter, se le comunica el presidente de Estados Unidos, Alejandro, fíjate. Gonzalo, nos has dado datos interesantísimos. Hasta ahora el trabajo político de Tillerson había sido bastante políticamente correcto. Podemos decir que fue una persona cautelosa hasta que dijo que sí era posible que Rusia estuviera directamente involucrada en el envenenamiento de uno de los espías en Londres. ¿Te parece que esa fue la gota que derramó el vaso o la oportunidad que buscaba el presidente para sacarlo del gobierno después de la referencia directa que Trump había hecho a su coeficiente intelectual, supuestamente inferior? Sí, es que entre ellos dos, acuérdate que estamos hablando de multimillonarios y entre ellos dos no están acostumbrados precisamente a mirar hacia arriba. Ahora, tienes toda la razón. Tillerson siempre ha sido una persona muy cautelosa. Es una persona acostumbrada a tomar decisiones, buenas o malas, pero toma decisiones. Se le conoce como un estratega. En América Latina, recordemos el viaje que hizo, ha tratado de crear, consolidar a varios países o crear una coalición para tratar el tema específico de Venezuela. Eso en América Latina. En otras regiones del mundo también, Tillerson es una persona consigliadora. Ahora, el presidente Trump es una persona más agresiva en política exterior. Ejerce el músculo de la diplomacia, pero sobre todo, primordialmente, le da una prioridad a la parte militar. En el caso de Tillerson, como te digo, más diplomático, muy cordial, sorprende la salida. Ambos no se han llevado bien desde un principio. Recordemos que Tillerson costó que se lograra la nominación porque aquí, a diferencia de nuestros países en Latinoamérica, aquí tiene que pasar la nominación para el Senado, tiene que aprobar esa nominación que hace el presidente de sus ministros. Fue muy difícil la nominación de Tillerson porque supuestamente tenía, siendo expresidente o cuando fue presidente de Exxon, fíjate, tenía vínculos con Rusia, específicamente con el presidente Vladimir Putin. Pero bueno, después de todo eso se logró y mira, ahora sale, el presidente anuncia su salida, sale del Departamento de Estado. Tillerson no se lo esperaba, es lo único que te puedo decir. Hubo una reunión con el jefe de gabinete, el general Kelly y ahí se le anunció, pero se le dijo que se le iba a dar tiempo, que se iba a anunciar cuando él estuviera en Estados Unidos, de su gira por África. Así es que a todos llama la atención la forma en que se ha hecho a través de Twitter. Gonzalo, ahora que hay expectativa por una posible reunión entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, ¿podría ser la propuesta de Mike Pompeo, ex jefe de la CIA, un cambio de estrategia para una posible negociación con Pyongyang? Lo que quiero decir, un tema en el que el exgerente petrolero podría no ser muy valioso. Buen punto, sí. Sí, es un tema que precisamente se está hablando. Sale el señor Tillerson en número uno. Antes, bueno, solamente semanas de que venga la cumbre latinoamericana en Perú, ¿no? Número uno. En el caso de Norcorea, que es el tema que todos están también tratando y hablando aquí en Washington o Corea del Norte. El acercamiento que ha hecho el Departamento de Estado es muy cauteloso. Mike Pompeo, sin duda alguna, está calificado jefe de la Central de Inteligencia. Conoce muy bien los entretelones que hay detrás de Corea del Norte, así como de otros países que Estados Unidos considera no exactamente sus aliados. Y el tema que viene ahora con Mike Pompeo, y por eso el presidente Trump lo ha seleccionado, es porque conoce muy bien el ajedrez político mundial. Tiene información que nadie más posee, tiene unas cualidades especiales, es un buen negociador. También el tema del petróleo, en este caso ya queda un segundo puesto, sino que viene más la inteligencia, lo que se conoce precisamente sobre Corea del Norte, que efectivamente, qué dispositivos tiene en su estrategia nuclear, en su punto nuclear, cuáles son exactamente los elementos que posee y cuáles no. Porque en esto hay nebulosa. El director de la CIA, futuro secretario de Estado Mike Pompeo, tiene todos esos datos a la mano, es una persona calificada. Su estrategia, sin embargo, a pesar de ser cauteloso, es un poco más agresiva que el señor Tillerson. Así es que volvemos un cambio de estrategia. Creo que también en América Latina también, por lo que hemos hablado con personas funcionarias del Departamento de Estado. Será una estrategia también más agresiva hacia América Latina, Alejandro. No podemos dejar por fuera el hecho de que la Casa Blanca anunciara la intención del diálogo con Corea del Norte sin haberle consultado al exsecretario Tillerson. Claro. Siendo un tema que era de su absoluta competencia. Pero ese es solo uno de varios temas importantes. Rusia, Irán, conflicto palestino-israelí. Podríamos suponer que Pompeo, siendo un experto, como mencionaste, en inteligencia, esté más alineado justo a eso, a la alineadura del presidente respecto a estos asuntos. Sí, has dado en el blanco el señor Pompeo, Mike Pompeo, actual director de la CIA, futuro secretario de Estado, está más alineado a la esfera del presidente Trump. Recordemos que Max, perdón, que Rex Tillerson tenía también su estrategia, pero lamentablemente el presidente lo estaba dejando de lado. Y es verdaderamente frustrante para un secretario de Estado no contar con el aval del presidente. Se sabía, se hablaba, tomaba determinaciones en donde solamente él, en realidad, tenía una esfera de acción. No tenía el aval en sí de la Casa Blanca. Ahora, bueno, ahora vemos lo que ha pasado. Ya las relaciones se han separado. El señor Tillerson saldrá el 31 de marzo y el señor Pompeo debe ser confirmado por el Senado. Sin embargo, el señor Mike Pompeo es más directo en su accionar. Es una persona que cree que también la inteligencia y el músculo militar de Estados Unidos deben de tener supremacía sobre una diplomacia importante, pero que siempre el aparato militar tiene que estar precisamente reforzando esa política exterior de Estados Unidos, Alejandro. Gracias por tus aportes, Gonzalo. Queda mucho más por conversar mientras damos seguimiento a esta información, así que posiblemente podamos vernos nuevamente muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, Alejandro. Un placer haber estado contigo. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información. Gracias.